¡Muchas gracias! 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 Yo una vez que te lío, peinaba el mar Toma que toma esos peines Le tiraste los peines de voluntad Mírame a ti Mírame a ti Tu peina de que sí te lo quería Ni tu rodeo con peón Ni tu rodeo con peón Necesito la fila pasica Ay, te la sé, te dique a mí, te dique a mí. La, 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 la y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!